Estamos de regreso de la pausa comercial con más noticias y el gerente de locaciones de la famosa serie de Narcos transmitida por Netflix fue asesinado a balazos mientras se encontraba buscando una locación para la filmación de la cuarta temporada de la serie. Acibe Pérez desde México nos tiene los detalles de esta historia. La serie Narcos que se distribuye a través de diversas plataformas digitales fue su último trabajo. En ella como en muchas otras series y películas Carlos Muñoz se encargaba de buscar las locaciones para mostrar el actuar de los violentos cárteles colombianos hasta ahora que la realidad superó a la ficción y fue asesinado en México. Él se sentía muy afortunado de vivir la vida que estaba viviendo. Desde un lugar que no será revelado Julieta lamentó el homicidio de su hermano. Él solo quería mostrar lo bonito que realmente es el país, lo bueno de su gente y para lograrlo tenía que mostrarlo. Según la empresa para la que elaboraba, la semana pasada el mexicano de 37 años fue a buscar lugares para grabar nuevos episodios de la narcoserie. Pero el viernes su deceso fue confirmado. A través de un comunicado la Procuraduría Mexiquense confirmó que el cuerpo del director de locaciones presentaba impactos por arma de fuego y se encontraba en el asiento del conductor. Will Díaz también es scouter freelance y dice que en la actualidad ya no son libres de trabajar en esta nación porque saben que los criminales defenderán sus territorios a cómodo lugar. Hay muchas veces en que por cuestiones de tiempo o por cuestiones de planeación no tenemos o hacemos poco caso a estas cuestiones como de prevención de un delito. Las autoridades buscan pistas en un pueblo del municipio de Temazcalapa porque saben que hasta ahí llegó Carlos Muñoz, sacó su cámara e hizo un par de tomas. Tal vez sin saber que esa zona está considerada entre las que más asesinatos registran en el país. En México, Jasibe Pérez, Telemundo.